Algo comienza, algo comienza Y encenderse en mi alma Es una cosa tan hermosa Que no te puedo explicar Algo se enciende, algo se enciende En el centro de mi alma Y aunque no hay calma No queda mucho por andar Tuve el valor de hacer un viaje a mi interior Y cuestionarme cada idea Que cargaba sin razón Me permití ir a explorar Los rumbos de mi oscuridad Y con sorpresa hoy voy sintiendo Que después de tanto tiempo Algo comienza, algo comienza Encenderse en mi alma Es una cosa tan hermosa Que no te puedo explicar Algo se enciende, algo se enciende En el centro de mi alma Y aunque no hay calma